Enri David Arevalo, Chinchilla, soy director del Data Command Center. Antes de conocer BRM, yo era una persona más pasiva, menos dinámica, un poco más estática. Trabajaba en una compañía en una pyme y pues las oportunidades de desarrollo allí eran pequeñas. Yo tenía unas habilidades en Excel, presenté una oportunidad a través de un amigo que me comentó de BRM y que hacían. Yo apliqué unas pruebas enfocadas a Excel para entrar a apoyar un área de análisis de datos y pues tuve la fortuna de que confiaron en mí para contratarme. Mi primer día fue increíble, me recibieron con un reto del cual yo no conocía nada, fue una plataforma que nunca había trabajado, pues estaba vinculada con Excel, pero me tocó aprender la de ceros y fue prácticamente el bombazo, asumí el reto y tres días machacándose hasta el sábado, el fin de semana vine y el lunes pude hacer el entregable para el cliente que tenía una gran expectativa sobre ello. En estos años pues he aprendido mucho, uno de mis grandes logros ha sido que pude hacer mi posgrado con BRM. A través de BRM conocí a mi esposa, yo me enviaron a otra región a hacer un trabajo y allí la conocí gracias a ello, hoy ya tenemos un bebé de dos años. Creo que lo que he aprendido del recorrido pues está lleno de grandes cosas, grandes sorpresas, el crecimiento en las cuentas, yo creo que uno de los momentos más especiales que yo tuve fue el día en el que me dieron la confianza para manejar cuentas. Yo fui director de mesa muy joven, con poca experiencia, probablemente re, caí, pero me levanté nuevamente y creo que esa confianza que me dieron para manejar las cuentas es uno de mis grandes logros, de las grandes cosas que he aprendido. Y yo creo que BRM me ha cambiado la vida desde todo el punto de vista y yo creo que he entendido que a través del marketing podemos cambiar la vida de las personas, entendí que las grandes interacciones pueden lograr eso, generar un impacto y detonar comportamientos de las personas que buscamos no solo las marcas, sino que buscamos nosotros para ser felices o para buscar nuestro propósito. Y en términos generales yo creo que ha sido un gran recorrido, una gran experiencia, han sido diez años de arduo trabajo, de constante aprendizaje, esto yo creo que siempre lo comparo con la medicina, nunca terminas de aprender, todo el tiempo te toca estar indagando, leyendo, documentándote, incluso le queda a uno como la rutina de estar consumiendo todo el tiempo contenido, de estar viendo qué está saliendo nuevo, qué está pasando en tecnología, entonces tu entorno no se queda únicamente en los ámbitos administrativos, sino que ya puedes abordar diferentes disciplinas, integrarlas al mercadeo para generar esas grandes interacciones. Yo creo que BRM ha sido más que una escuela, pues una casa, un lugar, donde tú puedes convocar una reunión siendo alguien chiquito y sabes que te van a escuchar, sabes que van a entender tus opiniones, que van a valorar lo que estás aportando y creo que eso es lo más valioso de todo, que acá nadie está en una posición superlativa sobre los demás, sino que todos estamos como en el mismo nivel y todos podemos contribuir al proceso y creo que eso es lo más chévere de trabajar en BRM. ¡Gracias!